¿Cómo están? Bienvenidos aquí a este mi espacio, tu espacio. Soy Yossi Diez Canseco y estoy preparada para darte mis secretos mágicos. Hoy uno muy pedido por muchos y es un baño de florecimiento para encontrar el verdadero amor. Hace mucho que estás sola, hace mucho no tienes pareja o de repente no has tenido suerte en el amor, pues a través de este baño vas a encontrar el amor verdadero. Comencemos con los ingredientes y cómo comenzar el ritual. Antes que nada vas a colocar a hervir en varios litros de agua, un puñado de clavos de olor y trozos de canela fresca. Una vez que esté tibio el preparado, agregas un puñado grande de azúcar rubia. Luego, pétalos de siete rosas rojas y dejas que todo este preparado, estos elementos juntos hiervan. Una vez hervido, deja que esté todo tibio y lo cuelas. Para preparar el ambiente, para enjuagarte con este preparado, encenderás una vela color roja. Luego, te vas a enjuagar con agua mineral limpia, pura y finalizas el baño enjuagándote con el preparado. Con mucha fe comienzas a pedir todos tus deseos, todo lo que tú quieres en el amor, cómo quieres que esa persona que te brinde el amor verdadero, te trate, sea contigo, te hable, cómo visualizas tu relación sentimental. Por supuesto, con mucha, mucha fe, que es la clave de la magia. Si quieres más de mis rituales, baños de florecimiento, prepararte para transformarte este nuevo año, ingresa ahora a www.chateaconyosip.com y cambia tu destino.